Yo sé que ustedes le han estado hablando mucho de Peniel Pero yo quiero arrojar algunos puntos Que creo que le van a bendecir De quien se está hablando aquí es de un hombre Cuyo nombre le pusieron fue Jacob como un estafador Su antecedente no habla muy bien de él La bendición que le cayó arriba Fue aprovechada no fue declarada Su hermano no sabía no sabía valorar Lo que el papá le iba a declarar Entonces le dijo mira si tú no le tienes precio a eso Si tú no sabes el valor de eso te lo cambio por un plato de lentejas Y el hermano dijo amén llévate eso Aquí no es bendecido el que tenga más tiempo Aquí es bendecido el que tenga más revelación De la bendición que viene de allá arriba Hay gente que son escatólogos que son grandes excegetas Que son grandes teólogos y Dios no se les revela El alca duró 20 años en la casa de Abinadab Y no pasó nada absolutamente nada Pero pasó tres meses en la casa de Obed Edom Y déjeme decirle que la casa de Obed Edom fue bendecida en gran manera Y no solamente eso Obed Edom le regala tres meses a Dios Y Dios le regala tres generaciones benditas Porque cuando tú le entregas algo a Dios Dios te lo va a devolver multiplicado en tus hijos Los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos Entonces Jacob es todo menos tonto Jacob es de todo lo que tú le quieras llamar Pero Jacob sabía darle valor a la bendición de Dios Dios está en todos lados Pero sólo se manifestará donde es honrado Donde es valorado Donde es deseado Jacob pasó muchas cosas Jacob tuvo que trabajar mucho por Raquel Él amaba a Raquel Pero el suegro le entregó a Lea Usted sabe todo lo que él tuvo que pasar Perseguido por su propio hermano a muerte Porque cuando el hermano se enteró de la gran bendición Que dejó pasar Quería la cabeza de Jacob Cuando ya Jacob viene con sus dos mujeres Lea y Raquel Y viene con sus pertenencias Porque también era rico Dios lo hizo rico Dice que estaba en un arroyo Y le dijo a toda su familia Pasen ustedes que yo me quedo solo Llegará un momento Donde la batalla y la prueba Que tú estás pasando Tendrás que pasarla tú Nadie te va a ayudar Puede ser que un profeta No te dé una palabra Puede ser que no haya alguien Ve a todo el mundo Que el profeta le da una palabra Y a ti nunca te llaman Bienvenido a Peniel Hay veces que Dios no le va a dar palabra a alguien ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere hablar contigo face to face Dios quiere hablar contigo cara a cara Que Dios no te haya llamado aquí delante No quiere decir que no eres especial Quiere decir que lo tuyo está en Peniel Lo tuyo está en la intimidad Oh Dios mío Yo sé de eso Cuando iban profetas a mi iglesia A todos los amigos míos Le ministraban naciones Le ministraban estadios Y yo decía por fin viene mi turno Me van a poner la mano en la cabeza Y me volaban Y le ministraban al otro Le ministraban Y después venía otro profeta Y de aquí para allá era lo mismo A mí no me daban palabras Un amigo me dijo Yo creo que Dios no te ama Ya Michael Yo creo que Dios se olvidó de ti Yo tenía 16, 18 años Cuando eso Imagínese usted Yo dije wow es verdad Parece que Dios no me ama Cuando llegué a mi casa Mi hermano Que yo sentí Que me estaban esperando En esa habitación Yo entré caminando Y de repente Las fuerzas se me fueron Y la voz de Dios Que me dijo Yo te estaba esperando Para hablar contigo Cara a cara Mientras menos hay de ti Mucho más hay de mí Se quedó solo Jacob Mandó a las familias Y mandó hasta los bienes Se desaferró de todo Y de repente empezó una batalla Con un personaje Me interesa el término Batalla Que hubo una pelea Porque lo que tú tienes Con tu carne Y tu espíritu Para tener contacto Con lo divino Es una pelea Jesús le dijo A los discípulos La carne nunca quiere Pero el espíritu Está dispuesto Usted tiene que entender Que esto no es El crucero del amor El corazón Los sentimientos Y la carne Te van a decir Que coja para allá Y tú vas a decir Óyeme Aunque mis sentimientos Dicen para allá Para la izquierda Yo me voy a ir Por la derecha Porque por ahí Es que me está mandando Dios Gracias por su entusiasmo Sucede que Jacob peleó Peleó y peleó Y me llama la atención Principio número uno Diga conmigo Soledad Llegará un momento Que te tendrás Que apartar con Dios Y sacrificar la carne Número dos Determinación Diga determinación Quien sabe lo que busca Entiende lo que encuentra Si usted está buscando Cosas terrenales Usted cuando tenga Esos terrenales Va a decir Bueno esto era Lo que yo estaba buscando Pero cuando su bendición Es espiritual Aún lo terrenal No te va a llenar Porque yo sé Lo que estoy buscando Elías le dice a Eliseo Dime que es lo que tú quieres Dime voy a soltar Una palabra Que es lo que tú quieres El que está diciendo Que es lo que tú quieres Le habló a una viuda Que no tenía comida Y de repente De las ollas vacías Botaba harina Y de los cántaros Botaba aceite El que le dijo a Eliseo Que tú quieres Era uno que cerraba Los cielos Y también lo volvía a abrir Pero Eliseo No quería harina Eliseo No quería bendición Eliseo Mató a sus bueyes Para seguir a Elías ¿Sabe qué le dijo Eliseo? Yo quiero una doble porción De tu espíritu Porque quien sabe Lo que busca Entiende lo que Alguien adore Jacob sabía Lo que estaba buscando El ángel le dijo Suelta Me dice No te voy a soltar Que me suelte No te voy a soltar ¿Y qué es lo que tú quieres? Te voy a matar Es que si tú Hoy no me bendices No es mañana Hoy Yo necesito Una bendición Yo no vine De Peniel Yo no vine De allá arriba De donde estaba orando Usted O sea usted estaba allá Usted tiene horas aquí Usted tiene rato aquí Usted no se puede ir vacío De este lugar Usted tiene que poner Demanda Y la demanda Quiere decir Que yo me comprometo Con el milagro Yo me pongo La sortija De compromiso Con el milagro Si no me bendice Déjame decirte Que si no me bendice Tú no te vas El ángel Le toca el muslo En la coyuntura Y en un toque Se lo desencaja Entonces Jacob Se da cuenta De que está peleando Con algo sobrenatural Pero yo me pregunto El ángel Cuando le desencaja El muslo Que lo neutraliza Le dice ¿Cómo te llamas muchacho? A mí me dicen Jacob Pero ese nombre Significa estafador Te cambié el nombre Por Israel El de ti haré Una nación grande Se cumplirá Lo que se habló En tu antecedente Abraham Nunca más Te vuelva a llamar Como la gente Te llamaron Nunca más Te vuelva a llamar Por el fracaso Del pasado Yo no sé Qué te pasó En el pasado Yo no sé Si hay antecedentes En tu vida Yo no sé Dónde fracasaste Pero cuando Dios Te toque en el muslo Te toque en el muslo Ya no vives tú Y vas a brillar En el lugar Que te vieron salir De la cabeza Te vieron salir Con la cabeza Abajo Yo hoy vine a hablar Con alguien aquí Ya no te llamarán Más la estéril Ya no te llamarán Más la que fracasó Ya no te llamarán Más la depresiva La que tiene ansiedad Ya no te llamarán Más aquel Yo vine a hablar Con alguien aquí Hoy Dios Usted cambia el nombre Lo primero que Dios Te va a hacer Si usted subió a Peniel Y bajó caminando Como usted caminaba Hoy es el día Que el ángel Te toca en el muslo Hoy es el día Que te van a dejar cojo Cómo así Me van a dar Con una mandarria O con un No, no, no Nadie te va a tocar Es que la cojera Que tenía Jacob Era la evidencia De que Dios Se le había revelado Mucha gente No te va a creer Con palabras Mucha gente No te va a creer Con el testimonio Que tú vas a hablar Pero cuando vean Tu ego cojeando Cuando vean A tu humanidad cojeando Cuando vean Al depresivo Que ya no es depresivo Tú le vas a decir Yo no soy El que tú conocías Baby Óyeme bien mi negro Yo no soy Aquel que tú creías Alguien me tocó Hay gente Que dice Que Dios Se le reveló Y siguen igual La primera señal De que Dios Se te reveló Es que te pisotean El ego Nadie Que haya visto A Dios Y tiene altivez Vio al verdadero Señor Quizá fue al Señor De los anillos Parte 1 Parte 2 Y parte 3 Pero al Señor Que está allá arriba El que mira a ese El que mira a ese Mi hermano Termina más humilde Que la misma humildad Usted termina bien humilde ¿Por qué? Porque él siendo Dios Él siendo rico Se hizo pobre Murió en una cruz Por ti Por mí Cuando él se refleja En ti Lo que tú vas a reflejar Mi negro Esto es humildad Es humildad Marcada en ti Tú no puedes salir Igual ¿Cómo te llamas Jacob? Hoy te cambio el nombre No te llamará más El derrotado Ni derrotado Hoy te pondré El victorioso No te llamará más Aquel que es Inconstante Hoy te vas a llamar El triunfador El que todo lo logra No te vas a llamar más El que estaba En bancarrota Te vas a llamar Siempre tengo Dile al que está a tu lado Hoy me llamo Siempre tengo ¿Qué tú quieres? Siempre tengo Cuando a Jacob Le cae la bendición Le dice Pero yo te dije mi nombre Ahora dime el tuyo Esa respuesta Que le dio el ángel a Jacob Yo la leí dos veces A la mamá de Sansón Y a Jacob ¿Por qué preguntas Mi nombre? Y dice Que lo bendijo Cuando la mamá de Sansón Habló con el ángel Vino Manoa Y le dijo ¿Cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla esto Te adoremos Eso yo te lo voy a predicar Más para adelante Y él le dijo ¿Por qué preguntas Mi nombre? Si es admirable Hay un misterio En el nombre de Dios Hay un misterio Jacob Sabía lo que quería Y cuando se dio cuenta Que estaba con el admirable Él dijo Este lugar se va a llamar Peniel Porque he visto La cara de Dios Y no morí Cuando venía en el carro Que se picha Que la goma se explota Literal Nos quedamos un rato Hablando con el varón Y él dijo una palabra Cerca del amor de Dios Y yo venía meditando En Peniel Y Dios me dijo Jack Estoy buscando un amigo Que no se rinda Con simples oraciones Quiero alguien Que quiera ver mi rostro Como lo vio Jacob Y se me salieron Se me salieron dos lágrimas ¿Sabe por qué? Porque dije Dios ¿Cuántas veces Nos paramos Simplemente En el milagro Que hiciste? ¿Cuántas veces Nos detuvimos En que sanaste a mamá En que supliste En tal necesidad Y detuvimos la búsqueda Cuando el propósito Es ver Su rostro Póngase de pie Y dígale Señor No esconda Tu rostro de mí Yo quiero verte Cuando tú quieras Nadie sube Repita conmigo Señor Aún estoy En Peniel Necesito Una revelación Necesito Ver tu rostro Cierre sus ojos Cierre sus ojos Y piense en esto En este momento Usted va a pensar En una luz Muy fuerte Brillosa Detrás de esa luz Se esconde Una revelación Se esconde Su rostro Muchos lo han visto Como león Muchos lo han visto Como paloma Muchos lo han visto Como cordero Él no tiene imagen Pero hoy yo quiero Que tu ruego Sea Quiero ver Tu rostro Yo no he luchado Dios mío Para que simplemente Me dé una casa nueva Yo no he luchado Simplemente Para que me restaure El matrimonio Yo no he luchado Simplemente Para que pague Mi deuda Yo no he luchado Simplemente Dios mío Para que Para que no me falte Quiero Ver Tu rostro Hay gente Que está despegando En el espíritu Hay gente Que está teniendo La revelación Porque no le dices Al Señor Quiero verte Hey Quiero verte Yo quiero morir A mí mismo Como Jacob Hoy renuncio A todo lo negativo A mi lascivia A la lujuria A mi mentira A mi doble ánimo Hoy renuncio A todo lo que me aparta De ti Hoy me quiero morir Al viejo hombre Porque quiero verte Cuando usted estaba enamorado O si aún está enamorado Llamaba y decía Al novio A la novia Anhelo verte Cuando tenía mucho Que no lo veía Hoy yo necesito Que usted le diga A Dios Anhelo verte Aquí hay gente Que están Inundada Del espíritu Hay otro Que todavía No han logrado Sentir nada Y dice Yo quisiera sentir Lo que sientes hermano Solamente Pídelo Mientras nadie Afluye Con esta adoración Pídelo Pídelo No abra tus ojos Ahora Concéntrate Concéntrate En lo que harás En lo que harás En mí En mí Recibe Recibe Toda La gloria Recibe Toda La Honda Precioso Hijo De Dios Vamos Todo el mundo Levanta su mano Al cielo Recibe Toda La gloria Me rindo a ti Recibe Toda La Honda Me rindo a ti Me rindo a ti Yo me rindo Solo a ti Ríndete Yo quiero verte Cara a cara Solo a ti Solo a ti Te necesito Dios El Señor hoy dice Muchos me han pedido Que los use Y cuando los uso Se olvidan de mí Muchos me han pedido Poder para sanar Y cuando sanan Se olvidan Que soy yo El que sano Muchos me han pedido La restauración De su casa Y cuando lo restauro Nunca vuelven A mi casa Muchos me han pedido Prosperame Y cuando lo prospero Se olvidan Del amor tierno Con el cual me buscaban Muchos han buscado Mi mano Poco Han buscado Mi rostro Estoy buscando Una generación Que al bajar De Peniel Quiera verme Cara a cara Y que su búsqueda No se detenga En un simple nivel De unción Que su búsqueda No se detenga En que simplemente Sentí una cosquilla Hasta que no vea La habitación Llena de ángeles No deje de buscar Hasta que no lo vea Descender Y abrazarte No deje de buscar Hasta que tu realidad No sea sobrepasada Por la presencia Del mundo espiritual No deje de buscar Porque todo lo que se ve Fue hecho De lo que no se veía Dice Dios Yo te abrazo En este momento Yo te doy fuego En este momento Padre yo te pido Ahora papá Que derrame tu espíritu Sobre aquellos Que tienen hambre de ti Ahora Fuego Oh precioso Recibe toda la gloria Y recibe toda la gloria Recibe Y toda la honra Precioso Hijo de Dios No retenga las lenguas En este momento Una persona me dijo ¿Por qué hablan lenguas? Las lenguas que hablaron En Hechos 2 No son lenguas Y yo le dije Dime la lengua Que hablaba Dios Con Adán Y yo te diré ¿En qué lengua Estoy hablando? Dios no hablaba En español Dios no hablaba En latino Dios no hablaba En inglés Ni en francés Dios tiene lenguas espirituales Por eso el apóstol Pablo Habla de lenguas angelicales La oración perfecta Es la que oras En el espíritu En este momento Yo oro En el lenguaje divino En el lenguaje divino Hay un clima muy fuerte Profético y espiritual Quiero una servidora Aquí conmigo Por favor Una mujer servidora Venga Acérquenme a ella A esa joven Pon tu mano Como que vas a recibir algo Cierra tus ojitos Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Señor Jesús Recibe toda la gloria 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 ¿Sabe por qué le doy la gloria a Dios? En tu vida Porque eres quien quita Y quien pone Nada ha sido coincidencia Nada ha sido por accidente Veo como te arranca de raíz Con dolor No te gusto Pero dice Dios Lo que comenzó con lágrima Ahora que tú no entiendes Va a terminar con risa Y vas a dar gracia por eso No te avergüences De las experiencias vividas Porque con ellas Estoy formando tu carácter Hay algo que Dios Hoy Quiere mover porque tú se lo pediste Porque tú quieres agradarle De continuo tu corazón Dice papá quiero buscarte Solo ayúdame ahí Toca su corazón mamá Toca su corazón Levanta tu manito al cielo Hoy es estirpado Arrancado Desarraigado Tú sabes lo que te estoy hablando En el nombre poderoso De Jesucristo de Nazaret Yo declaro liberación Dios mío Liberación Liberación Porque toda ligadura Hoy se cae Por tierra Tu alma solamente Está ligada A Dios Ahora A Dios Eso que te visitaba De noche Con tristeza Eso no es de ti Eso fue transferido Pero hoy Esa transferencia Se va Eres alegre Eres alegre Vuelve a brillar Vuelve a brillar Le hablo a tu alma Sube En el nombre de Jesús De Nazaret Hoy perfumamos Santo Hoy perfumamos Santo Recibe alabanza Hoy perfumamos Su trono Hoy perfumamos Su trono Hoy perfumamos Su trono Recibe alabanza Dale un abrazo Dale un abrazo Como si fuera Hoy perfumamos Dale un aplauso Al Rey de Reyes Hoy perfumamos Su trono Recibe alabanza Mientras tú mueves Tu mano Estoy viendo Una espada de fuego Que estás moviendo Empuñala Eso es Eso es Eso es Eso es Hay cadenas Que se caen En un papeleo Muy fuerte Oh Dios mío Señor Viene algo grande Para tu familia Ahora 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 Pelea la bendición En el nombre de Jesús Hoy perfumamos Hoy perfumamos Hoy perfumamos El sello que el juez Tenía que poner Lo pone Dios Hoy perfumamos Su trono Recibe alabanza Hoy perfumamos Su trono Hoy perfumamos Hoy perfumamos Su trono Hoy perfumamos Su trono Recibe alabanza Hay personas aquí Que lo que no lo deja adorar Es una enfermedad Que tienen Dios hoy me está diciendo Jack Michael Háblale a las hernias Hernias Tumores Quites Ovario poliquístico Hernia discales Nódulos En los senos Tumores Pelotitas Que te comenzaste a sentir Y te asustaste Ganglios Inflamados Ne manso Torro Vos etara Vasa Óyeme Si hay una parte Afectada en tu cuerpo Ahora mismo Tócatela Y si no Y si es muy íntimo Que no te puede tocar Simplemente Tú tócate la cabeza O levanta tus manos Pero en este momento Hay un ángel poderoso Es el admirable Es el consejero Es el milagroso Viene a operar milagros No es Jack Michael Soriano No, no, no La fe en sí No es que mueve la montaña Es que la fe Ponen a Dios de pie Y cuando Dios Se pone de pie Las montañas Se tienen que mover Las cadenas Se tienen que mover Las enfermedades Se tienen que ir No hay cielo Será Ahora Tu reino Se mueve aquí Declaro sanidad En ti Esa no es Ahora 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 Oh gran Dios No hay cielo Será O sea Hay Tu reino Se mueve aquí Tiroides Tiroides Sara En ti Esa no es En el nombre de Jesús Ahora Ahora Oh gran Dios Oh gran Dios Siente el calentón En el área afectada Las mujeres Que tienen los tumores Y los quites Que se lo pueden sentir Comience a buscárselo A ver si se lo siente Búsquese 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 Los tumores Hay algo Hay algo que está pasando Ahora En el nombre poderoso De Jesús Sanidad 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 Peniel Peniel Significa He visto a Dios Cara a cara Eres sano En el nombre poderoso En el nombre poderoso De Jesús Ore conmigo Diga Padre Padre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Por su sangre Por su sangre No acepto No acepto Pronósticos Pronósticos Que no vengan de ti No soy No soy Hijo Hija Del pronóstico De los médicos Ni del diablo No soy hijo No soy hija Del pronóstico De lo que los hombres Dicen de mí No me muero No me muero El día que el diablo dice El día que el diablo dice Ni el día que el vecino dice Ni el día que el vecino dice Sino el día que tú determinaste En el día que tú determinaste En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Desato El fuego de Dios El fuego de Dios Sobre mi cuerpo Sobre mi cuerpo Sobre mi ser Sobre mi ser Y toda enfermedad Y toda enfermedad Ahora mismo Ahora mismo Se va 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 Vamos dígalo con de nuevo Se va En el nombre de Jesús Dígalo con de nuevo Ahora Hay fuego de Dios Fuego de Dios Se sano 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 Ahí está Haz lo que no podía hacer Púscate los quites Los hernias Dios está aquí Dígalo con de nuevo Eso es Vamos Ahí está No hay cielo cerrado Vamos a darle una vuelta No hay cielo cerrado Óyeme Todo lo que no podía hacer Hazlo Búscate el nódulo Búscate el nódulo Búscate Búscate Si no te podía inclinar Inclínate Si no podía saltar Sarta Si no podía correr Pégate una corridita Porque no hay cielo cerrado En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios Hoy en cielo cerrado Se abre Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios Hoy en cielo cerrado Se abre Tu reino se mueve aquí Síganos En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios Hoy en cielo cerrado Se abre Ahí está el fuego Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios Acércala Acércamela por favor Acércala Acércala Bienvenida a la sala de cirugía de Dios Hoy te intervienen Bien Y hasta tu médula Va a ser nueva hoy Entera En el nombre de Jesús Siente el cuerpo pesado Es la anestesia que viene del cielo Bienvenida a su sala de cirugía Porque donde la ciencia dice Porque donde la ciencia dice hasta aquí Yo comienzo En el nombre de Jesús Entra Entra a la sala de cirugía del cielo Allá hay de todo Allá hay de todo lo que tú necesitas En el nombre de Jesús Ahora Toca su vientre Toca su vientre Toca su vientre Ahora En el nombre de Jesús Ahora Hay un fuego Hay un fuego Cúbrala Cúbrala Póngale un mando Cúbrala Cúbrala Dejala ahí Dejala en el suelo un rato Cúbrala Ella entró a la sala de cirugía Ponle un mando Adiós Y no hay cielo cerrado Amén Tu reino se mueve aquí En ti En ti Se desesperan Oye 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 Si no hay cielo cerrado Tu reino Tu reino Tu reino Tu reino Tu reino Tu reino Y no hay cielo cerrado Al juego 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 Y no hay cielo Animamiento No hay cielo 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 pro soto ver acá mujer pero tú se ha peleado batallas grandes y de todas ellas dios te ha sacado viva no deje de creer porque tú no te vas de esta tierra sin ver cumplirse lo que te dije acerca de tu descendencia solamente cree 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 que el gigante ya cayó el gigante ya cayó el gigante óyeme el gigante ya cayó tú no eres hija del pronóstico de los médicos no 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 es tu presión arterial que te tiene viva es mi palabra la que te tiene viva yo necesito de las mujeres que dios reveló con los con las hernias los quites si alguna de ellas puede tocarse y buscarse y aumentarle la fe a la demás que están aquí testificando si alguna tenía un dolor dos o tres personas que puedan testificar de lo que dios ha hecho si alguien tenía un dolor ahora mismo yo necesito yo estoy haciendo una obra grande ahí ahora mismo ella está en la sala de cirugía de dios ella se levanta de ahí nueva esa mujer va a testificar con papeles y todo el testimonio el testimonio lo va a recibir el pastor en los próximos días en el nombre de jesús levante su mano padre hoy simplemente es el inicio de lo grande poderoso y excelso que tú vas a hacer aquí mañana dios mío señor yo estaré con tu hijo dioní impartiendo niveles proféticos aquí dios y yo sé que lo que tú estás comenzando hoy es pequeño para lo que harás hay una demanda espiritual muy sobrenatural